Vale, vale, vale Como un caballo Chica en la cocina Voy muy mal de energía ¿Estamos grabando? Perfecto Se ha movido Es acá, ¿no? Yo conozco a su patrón Me estoy viendo el pelo, macho Y estoy viendo que me está quedando fleco Pero hacia el frente Tío, no puede ser que apenas una de la mañana Y 70%, tío, vamos, ya cambia Espérame que cuesta, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Vale Hay gente que me dice Que digo mucho vale en mis videos ¿Vale? Otra vez, vale Pero es que ya Eso es costumbre, ¿vale? Ya nunca digo ok Digo, vale Luego os voy a decir una historia, ¿vale? Que me pasó a mí En Free Fire Algo que me ocurrió, vale Pero También que me asustó mucho O sea, las digo aquí Estás maldito Hostia, lo Ah, vale Que lo que suena En la cocina Que en esa canción La que suena es en la cocina Trepa bosque Hostia, no has tardado nada, chica Me cago en todo, tío Es que siempre lo doy muy rápido Así está Te has movido No más es menso Intentamos remontar energía Cago en chica Vale Tengo la técnica Me ha dicho el suscriptor Que deje la puerta cerrada Si Freddy No se ha ido de aquí O sea, suena la risa Nunca No la abro Vale No voy a ver nada más Hasta que oiga la risa de Freddy Vale Bonito Bonito No más acá Perdale No máscara Como Tu Vale, ya se ha ido, ya se ha ido Vale, lo tengo que estar chequeando, eh Vale, cuatro de la mañana Tres minutos apenas Me cago en los dos, tío ¿Los dos? ¿Los dos? Foxy, no has tardado, no ¡Ah! Me asustó mucho, de verdad ¡Ah, tío! No me voy a rendir No me voy a rendir No me importa que nos pasemos aquí una vida No me voy a rendir Tío, es que Freddy me ha agotado mucha energía Es que ya tan solo he escuchado lo del Este ¡Hombre, Foxy! No están a salir, ¿verdad? Me van a volver, locos Me caigo en toda la cámara, tío Se ha reído Freddy Espero que le deis muchos likes a estos videos, ¿vale? Porque os juro Os juro que lo estoy... Además de que lo estoy pasando muy mal Estoy odiando a los animatrónicos Y mira que yo quería traer El Final Fantasy Freddy 2 La siguiente... O sea, esta semana Estoy haciendo un arco, ¿vale? Para ir un poco rápido De tiempo Y de energía Foxy ya va a correr En cuanto ya no lo vea aquí Aunque lo sé, tío He escuchado pasos Creo que ya te ha sido No Espero que le estéis dando muchos likes a estos videos, ¿vale? Es un buen momento para darle Chica, ya está por venir Voy muy mal de energía Os cuento la historia, chicos En la que pasamos la noche Creo que la contaré en el siguiente video de este, ¿vale? Le pondré parte 1 de 3 o algo así Es que, tío, ya solamente quiero ganar la noche, tío Ya no me importa Si saco easter egg o no Que no creo que ni haya easter egg Pero bueno No me importa Si me agota energía, tío Lo que quiero Es ganar la noche Solamente eso No quiero nada más Solamente quiero ganar la noche Por favor Por favor, tío Vale, chicos Las 5 Las 5 Las 5 de la mañana apenas Por favor Por favor, no la reguemos Freddy ya está aquí Hola, Foxy No has tardado Nada Déjame ver si Freddy ya está aquí No Pero igual no quiero Ya sé Vamos a hacer la técnica del suscriptor Para que nos dé tiempo A ganar Se me va a agotar Recemos, chicos Recemos It's me It's me Por favor Por favor, Freddy Pon tu música Pon tu música relajadora Hola Por favor Por favor, ten piedad Ponme tu música Recemos, chicos Recemos 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 No 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 Oh Oh Shit Oh No No Vamos 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 Me cago en todo Tío Vale, chicos Si veo que este video Llega mínimo a 5 likes Voy a subir mañana Uf, me mareo, tío Voy a subir mañana La noche número 5 Así que chicos y chicas Chao, chao No